Aquí el rebaño, el rebaño desesperado. La verdad hoy me dormí, hoy me dormí desesperado porque ya quieren su alimento. Ahorita les voy a dar su alimento y espero que ya dejen de llorar porque están llorilleros los pobrecitos, mis niñas. Y allá está mi niño, allá está mi semental, miren, nada más que como está amarrado porque luego les pega las borregas. Allá está mi semental, y aquí tengo a mis niñas, son 15 niñas, y su semental, aquí están. Y ahorita les doy de comer, ahorita les doy de comer y seguimos. Aquí echándoles el alimento para mi rebañito. Miren, es un alimento concentrado, este me lo vende un médico veterinario. Aquí, ahí está, son cuatro medidas por cubito. Ahí está, cuatro medidas, ahí está. Se les da un promedio de 350 gramos en la mañana por animal y 350 gramos en la tarde por cada animal. O sea, ya da un total de 700 gramos por animal. De hecho, ya este es el último bulto de alimento que les quiera. Aquí vamos, aquí vamos. Miren cómo me siguen. Miren cómo me siguen. Aquí vamos. Aquí sacudimos su charola. Y les echamos su alimento. Ahí está. Ahí está. No, ahorita. Que se les echa aquí. Ya sé. Ahí está. Rápido, rápido. Ahí están. Madre, un poco y me aplastan la piscina del borrado. Ahí están, miren. Ahí los tenemos. Alimentándose el día de hoy. El 28 de noviembre. Alimentándose para la engorda. Posteriormente la barbacoa. Gracias por vernos. Denle like, compartan. Y que Dios me los bendiga.